Y nos platicó de tus inicios con él y todo, súper padre. La caché, caché, morra. Sí, la caché, caché. Hace muchísimos años ya, estaba estudiando, mira, ahí está. El zorrillo. El zorrillo está bien. Tenías un cabello chino. Sí, vela. Mira nada más. Eso. Estaba muy moca. Correcto. Era una mocosa. ¿Cuántos años? Estaba estudiando ciencias de la comunicación, entonces estudiaba en la universidad y después me iban a hacer dos aves. Con René hace unos casi cuatro años. Oye, hablando de René, te echó una llamadita diciéndote, oye, cuyo. Mira, me dijo que me iban a cuidar y nunca me dijo que me iban a quedar a alzar la falda en este lugar. Nunca. Es que nunca trajo cuando René es un pantalón. Mañana pantalón lo voy a traer. Porque fíjate, René Navarro habló muy mal de ti conmigo. ¿Qué dijo el condenado? Te lo juro, a mí me dijo, no, ¿sabes qué? Le preguntamos quién le gustaba de las compañeras de la caché, caché, porra, en trabajo. Dijo, no, Silvia Navarro, la mejor. Y la última, sí, 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 y la última, la que hacía peor trabajo, y te lo mencionó tres veces, lo dijo. Silvia Lomelín, Silvia Lomelín. Sí, eso es un trabajo, pero me divertía como loca, así es que no me importa que ella se lo quiera. A mí no me consta, ¿eh? No, 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 no. ¡Mientes! Claro que no dijo eso. No, dime la verdad. No le hagas caso. Mentira, no le hagas caso. ¿Te quiere dividir de aquí, de todo? Ya sé. No le hagas caso. Es el maldito. A ver, tú cállate, es día de las calacas, no día de Kiss o Payaso Triste. No soy Payaso Triste. Payaso Triste. Soy una calaca como el Payaso. Es como el... Soy un triste Payaso. Payaso Triste. Oye, me gustó, quedaron estupendo. Me encantó. Bueno, Acepción, no sé, ¿por qué te viniste desnudo? Es que se aplica. Ay, Silvia, qué gusto que estés aquí. Trae unas piedras. Muy bien.